Muy buenas tardes para todos, estamos en vivo, directo desde el complejo Clídez Palacio Palacio, exactamente en la casa de concentración, hoy llevándoles nuestra primera rueda de prensa virtual. Para todos los colegas conectados a la conferencia, agradecemos su participación, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva temporada y esperamos que todo sea muy fructífero en beneficio del fútbol y de todos en estos difíciles momentos que vivimos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro primer invitado para esta primera rueda de prensa, Exxon Montaño, jugador que tuvo la oportunidad de participar el año pasado en Orense Sporting Club, ecuatoriano de 30 años, delantero y forma parte de nuestro plantel para este 2022. Exxon, buenas tardes, esperamos que te encuentres bien y tu saludo a toda la gente que nos sigue a través de la rueda de prensa virtual. Buenas tardes con todos, espero que estén pasando bien, que sus familias estén bien. Nada, aquí tratando de responderle sus inquietudes y sus preguntas, esperando que estén pasando bien de salud y que todos ustedes y su familia se encuentren muy bien. Buenas tardes. Damos el doce de inicio a la rueda de prensa, nuestra primera colega invitada, Natacha Maldonado de Guatini. Buenas tardes Natacha, bienvenida. ¿Qué tal Don Leo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad y por supuesto saludos a todos los compañeros, colegas también. Gracias por su tiempo. Exxon, una vez más bienvenido a la ciudad de Machala. Arranquemos primero por la calidad en cuanto a la preparación de los chequeos médicos de ayer. Si bien hoy se pensaba arrancar con la pretemporada de forma oficial, ¿qué tal el primer día de chequeos? ¿Cómo llegó a nivel físico? Y segundo, también consultar y arrancar por allí el tema de objetivos personales. Imagino yo mejorar lo demostrado en el 2021 en Orense Sporting Club. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por tu pregunta. Sí, los chequeos bien. Creo que todo el grupo ha pasado por los chequeos de buena manera. Hoy se han hecho trabajos físicos para ver en qué estábamos llegados, en el personal muy bien. Lo normal de la vacación es lo que puede ser, pero relativamente normal. No he perdido mucho aporte física. Y a la segunda pregunta, sí, ¿no? El año anterior, el semestre que yo llegué, bueno, por mi mala suerte, me lesioné en el primer partido y estuve con esa lesión prácticamente todo el semestre. Casi pocos sabían, pero la mayoría de los partidos hubo infiltrado por una fractura en el dedo. Entonces, ahora tratando ya, estando mejor, estando al 100% de aquella lesión, hacer un gran torneo en lo colectivo con el Orense, y en lo personal, marcar muchos goles, esperando tener muchas oportunidades, tener una buena competencia como lo va a ser. Y bueno, ya se verá cuando se inicie el torneo y con el pasar de los partidos. Siguiente pregunta, el colega Josué Narváez de Bar Esport. Buenas tardes, Josué. Adelante. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo están? Bueno, menturoso 2022 para usted, para Juan Martín, para Justin y para los colegas que se encuentran presentes. Exo, como tú mismo lo manifestaste, el año anterior las lesiones te perjudicaron un poco en la parte personal, pero ahora inicias una pretemporada con Orense desde cero. ¿Cuál es o qué crees que va a ser lo fundamental para estar en mejores condiciones físicas ya en esta temporada 2022? Y algo más, viene el goleador de la Liga Paraguaya, Leonardo, ¿cómo va a ser esa competencia? Si no, viene un delantero con quien tendrá que competir o en algún momento también poder jugar juntos de doble 9. Muchísimas gracias. Hola. Sí, ahorita arrancando la pretemporada ya desde inicio, como le decía a tu compañera, se puede decir que fue mala fortuna porque fue casi prácticamente en el primer partido, en 30 segundos después de haber marcado y eso me llevó casi durante todo el torneo. Fue difícil porque es una zona donde hay mucho impacto, no tienes que correr y todo eso se provocó a traslesiones, a mala postura para correr, desgarro, un sinfín de cosas. Fue muy atípico, a los 30 segundos salir del partido, marcar el gol y nada, me llevé con eso, jugar infiltrado, las ganas de jugar, pero era complicado. Ahora ya con una pretemporada desde inicio, la competencia que voy a tener siempre, siempre la tuve, cuando estuve incluso en Aucas tenía dos, tres delanteros, pero siempre terminé jugando. Entonces, nada, siempre hay competencia, siempre la va a haber en cada club. Simplemente, si estoy al 100%, no voy a tener ningún problema con competir y poder estar compitiendo por estar en el once de este lado. Muy bien, siguiente pregunta, el compañero Juan Francisco Rueda, de Vito TV. Adelante, Juan. ¿Qué tal, Leo? Un saludo para ti y también para Edson. Muchísimas gracias. Bueno, Edson, ya dentro de lo que es la primera semana de entrenamientos y demás, hay una particularidad. En tu puesto han traído un jugador que también viene a ganarse el puesto, y tú lo decías, tú vas a pelear por ganarse el puesto. Esta competencia sana que se genera en los equipos por esa titularidad hace que el equipo vaya mejorando. Y la segunda pregunta, estos dos últimos años, por ahora, se han sido complicados, pelear el descenso y tener que salvar la categoría en las últimas fechas. ¿El objetivo está claro? ¿Qué se va a pelear este año? Buenas tardes, gracias por tu pregunta. Sí, obviamente va a tener competencia. En cada club hay competencia y en cada puesto va a haber competencia. Porque si no hay competencia, puedes tener la tendencia a relajarte, a saber que no tienes esa competencia atrás tuyo. Yo creo que es la manera mejor que se puede manejar para que el club, para que los jugadores, todos nosotros, nos mantengamos al 100% y más. Entonces, la competencia siempre va a haber en un club que primero va a buscar la consolidación, en primera, porque es difícil a un club que recién asciende prácticamente, ya dos años, que le ha costado. Hoy por hoy lo que se plantea a Orense es, primero, consolidarse de gran manera y clasificar un torneo internacional. Creo que el semestre que tuve la oportunidad de actuar, hicimos muy buenas actuaciones, que quizás en partidos deberíamos habernos llevado mucho más, pero bueno, hoy vamos a arrancar ya desde el inicio, con jugadores que han jugado también, con jugadores que pudimos quedarnos, tratando de plasmar todo eso para que Orense tenga una alegría en un torneo internacional que va a ser importante, arrancar muy bien este primer semestre y el segundo, que es mucho más complicado, tratar de rematarlo de buena manera también. Siguiente pregunta, el colega Cindy Galarza de AG Deporte. Adelante, colega. Muchas gracias, Salud Corre para todos. Buenas tardes. Exxon, si bien es cierto, estuviste en la segunda etapa de la campaña de Orense Sporting Club en el 2021, ¿qué puedes destacar dentro de tu criterio personal, dentro del balance que tuviste con el equipo de este segundo semestre y qué mejorar precisamente para la campaña 2022, tomando en cuenta ya los nuevos refuerzos que vienen al conjunto machaleño? Muchas gracias. Gracias. El segundo semestre que dio toda la oportunidad de estar acá, Orense se plantó muy fuerte del local, creo que eso va a ser clave, seguirnos manteniendo. Creo que tuvimos un invicto ahí bastante largo para poder ganar muchos más partidos local, creo que esa es la clave y de visitantes de igual manera. Creo que lo que marcó el equipo fue la intensidad de ir a proponer en cada cancha con cualquier rival, no metiéndonos atrás, sino una manera inteligente de sacarles el balón, atacarlos, porque es lo que Andrés siempre requiere, ¿no? Con su orden táctico, pero siempre priorizando el orden y no relegando el ataque. Eso para nosotros va a ser primordial. En cada cancha que nosotros vayamos a actuar, estoy seguro que vamos a proponer un fútbol de ataque, un fútbol de ir a presionar, de tratar de quitar el balón, sea quien sea el rival. Continuamos entonces con la conferencia. Vamos a darle pase ahora al colega Ocian Morán de Unión Radio 580 AM. Adelante. Vamos entonces a cerrar la conferencia con el colega Juan Hidrogo. Adelante. 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 Bueno, agradecemos entonces a todos su presencia, agradecemos su tiempo y esperamos que la pasen muy bien. Vamos a continuar nosotros con la conferencia de prensa en el recurso de la semana a través de nuestro chat de prensa de Orense. Vamos a estarles informados y vamos a estar pasando novedades día a día de lo que va a acontecer acá en la pretemporada 2022 para Orense. Para todos, buenas tardes y será hasta otra oportunidad.